El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Los resultados empresariales siguen siendo uno de los principales catalizadores ahora mismo para las bolsas. Así que con ayuda de Morgan Stanley vamos a analizar cómo va evolucionando la temporada aquí, en Europa. En primer lugar, un 27% de las compañías europeas han superado las estimaciones del consenso en beneficio por acción. Esto, sumado a mejoras en las previsiones para el conjunto de 2022, lleva a Morgan Stanley a señalar que de momento se disipan las posibilidades de un susto en cuanto a los beneficios empresariales. En segundo lugar, se está viendo un récord en ventas porque un 63% de las compañías han superado las estimaciones del consenso, lo que se sitúa muy por encima del anterior récord de más del 50% que se registró en el segundo trimestre de 2021. Esto sugiere, dicen los expertos de Morgan Stanley, el poder de fijación de precios por parte de las empresas. En tercer lugar, las compañías growth o las empresas de crecimiento lo están haciendo mejor que las value. Así, el 26% de estas han superado la previsión de beneficio neto del consenso frente al 19% de las value. En ventas, la situación es más equilibrada ya que tanto las value como las growth registran una tasa de superación del 60%. En cuarto lugar, Morgan Stanley se refiere a la reacción en bolsa de las compañías que han publicado resultados y aquí es mayoritariamente negativa, sobre todo para las empresas growth. Y dice el Banco de Inversión estadounidense que esto se debe a que actualmente las cotizaciones están más influenciadas por elementos macroeconómicos, como toda la tensión relacionada con Rusia y Ucrania, que por elementos micro. Recuerden que esta semana publican resultados empresas muy importantes en Europa, como entidades financieras, ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Suisse, pero también otras compañías como Unilever, como L'Oreal y vamos a estar, por supuesto, en Bolsamanía, muy pendientes de todas ellas. El jueves, en Estados Unidos, anuncia sus cifras Twitter. Vamos a ver si las grandes tecnológicas estadounidenses están más tranquilas esta semana que la pasada. Gracias. 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 Gracias.